Aquí vengo con mi desmadre, como siempre, algo me pasa. A ver, amores, hoy vamos a preguntar cuál es el efecto que está dejando el eclipse solar en las relaciones espirituales. No iba a sacar este mazo, de hecho, lo estaba guardando y se me han caído todas estas cartas al suelo, pero todas desparramadas, y las he recogido tal cual estaban y quería ver el mensaje que me estaban dando. Importante, no importa que sean relaciones del pasado como relaciones nuevas. La cuestión es que sean conexiones espirituales. Como sabéis, mis lecturas son para personas espirituales, que vivís procesos espirituales, que tenéis dones, que los estáis desarrollando, ya los tenéis desarrollados, que los acabáis de descubrir, que vivís procesos de este tipo. Luna invertida, dos de bastos invertido, tres de copas invertido. Aquí hay muchas cosas, y ahora vais a ver la parte que ha salido al derecho. Aquí hay muchas cosas que van a salir a la luz. La verdad, lo siento lo que voy a decir, siempre hay cosas interviniendo y siempre hay personas tratando de intervenir, tratando de molestar. En algunos casos son familiares, en otros casos son exes. Hay mil situaciones que tratan de bloquear las relaciones espirituales. En este caso veo mucho el tema del entorno y de cosas que están ocultas, que no han salido a la luz, o que no están saliendo a la luz. Ya sabéis que tanto sean personas nuevas que acabáis de conocer, pero que ya existen estos problemas típicos de las relaciones espirituales en que empiezan a haber dificultades para que se dé la relación. Pero al derecho han caído el sol, el rey de bastos y el carro. Son tres cartas súper positivas. Fijaros que se enfrenta el sol a la luna invertida. O sea, empezamos a poner claridad a la situación, se empieza a poner claridad al asunto. Esta persona, rey de bastos, si es vuestra persona especial, es él o ella quien descubre algo que estaba oculto, que por fin le hace moverse el carro. Es posible que estéis a la distancia, o simplemente que gracias a esto que sale a la luz, a esta revelación, porque el eclipse trae revelaciones importantes para todo el mundo, pero las relaciones se irán confirmando, como siempre, las relaciones espirituales, sobre todo, todavía más, el carro le hace avanzar. También puede ser que tú misma o tú mismo hayas puesto mucha luz en el camino de esta persona, tanto sea hablando directamente como actuando indirectamente, con tu propia energía, quizá les habéis estado mandando energía, ayudándoles, haciéndose limpias, pueden ser mil cosas. La cuestión es que aquí hay un desbloqueo importante y la verdad tengo la sensación que tú tienes mucho que ver. Siempre os lo digo, en las relaciones espirituales que me trago, tengo tanto que decir que mi cabeza va más rápido. Tanto tú sanas, tanto sana la otra parte, tanto tú avanzas, tanto avanza la otra parte. Si tú te estancas, la otra parte se estanca. ¿Por qué? Porque hay una conexión. Y esto de las conexiones es real, o sea, esto funciona así. Otra cosa, por cierto, para los que me preguntáis, ¿no es arena de Panteón? Por Dios, mucha gente me ha preguntado. Es arena del volcán de Tenerife. La trajo mi hermana, la botella me la regalaron mis hijas, me encanta, es preciosa, y la guardo con todo el amor. Pero no es tierra de Panteón. De hecho, aquí no existen así, como en otros países. Aquí no. Entonces, amores, vamos a ver cómo está afectando, cómo sigue todo esto, cómo está afectando el eclipse a vuestra conexión. Vamos a ver también qué se interpone, porque he visto cosas que se interponen, entonces estiraremos un poco más esta parte. De hecho, lo vamos a hacer ya. Vamos a ver qué es lo que se interpone y así zanjamos ese asunto. Me ha dado todo el olor a tierra. ¿Qué se interpone? El juicio. Bueno, como os decía, hay muchas cosas que van a salir a la luz, muchas cosas que se van a aclarar, muchas verdades que van a llegar, muchas verdades para todo el mundo, están diciendo. O sea, aquí cada uno se va a tener que enfrentar a su propia verdad. Esto es como lo que os digo siempre de... Te deseo mil veces lo que tú me deseas a mí. Tú sabrás si triunfas o pierdes, ¿no? Pues esto es lo mismo. Se irá de nuevo confirmando. Aquí va a salir a la luz lo que tiene que salir. Hay revelaciones importantes, hay situaciones karmáticas que se zanjan, que ya debían haberse zanjado, quizá he sentido la energía muy estancada durante mucho tiempo. Hay muchas revelaciones, hay mucha lucha. Creo que la verdad lo estáis logrando. Habéis logrado muchas cosas. Habéis luchado contra viento y marea, están diciendo, y habéis logrado un gran avance en vuestra vida, mucho crecimiento en vosotros. Y la verdad, en la otra persona también. Ya os digo, sea vuestro pasado lejano, no tan lejano, o estéis en comunicación o no. O sea, alguien nuevo. Aquí hay algo muy fuerte, muy potente. ¿Este quiere salir? El mago. Esto es lo que os estaba diciendo precisamente, el que consigáis el control. Vamos a ver, ¿qué se interpone? En algunos casos, sí, lo siento. Hace poco una persona, no sé quién fue, me decía, ay, siempre con la brujería. Pues lo siento, en muchos casos sí la hay, y tengo que nombrarlo, obviamente. Hay trabajos, hay magia, se interpone. Hoy más que nunca, de hecho. Y lo siento, pero es que yo trabajo en esto, y veo lo que la gente pide, y veo lo que la gente hace. O sea, no es cualquier cosa, no es que yo me lo invente, es que lo veo y lo vivo a diario. Entonces, os digo que hay mucha brujería también de por medio. No será para todos, gracias a Dios, pero sí ocurre. Y tengo que nombrarlo, también aquí hay mucha gente que ha hecho mucho daño a través de esas cosas. Y obviamente lo voy a decir. Mira. Para muestra un botón, que decimos aquí, la suma sacerdotisa, con el paje de pentáculos y con el mago. Pues, ¿qué queréis que os diga? Si estamos preguntando qué se interpone, pues aquí se interpone en primer lugar para algunos lo oculto. Es posible, en algunos casos, es muy posible que ya hubiese una relación anterior, que os hayáis encontrado, sobre todo, si son relaciones nuevas, que os hayáis encontrado con alguien con quien habéis conectado súper fuerte, que ya está en una relación o que os agarre a vosotros en una relación. Eso para algunos. En otros casos, se interpone personas físicas que no quieren que estén juntos, que estéis, perdón, conjuntos por X motivo. Diferencias de edad están diciendo es como que piensan que tú quieres aprovecharte o manipular a esa persona y en otros casos, sintiéndolo mucho, el mago con la sacerdotisa y el paje de pentáculos, en este caso, no puede hablar de otra cosa y menos con este tarot, que de trabajos energéticos que han estado interponiéndose, frenando, paralizando el avance de esta persona y el tuyo propio incluso. ¿Qué se interpone por parte de tu persona especial? Y sale la carta de la fuerza. Habla de retención, de estoy reteniéndome, me estoy sosteniendo, hay un motivo por el que esta persona no ha querido dar el paso. Como os digo, en muchos casos es posible mirar a esta persona si es alguien nuevo, te descubrió y se maravilló. O sea, te admira, te adora, te siente que eres la persona perfecta, su ideal perfecto de una mujer o un hombre, pero le agarras en un mal momento o viceversa, puede ser al contrario, que esta persona te agarre a ti en un mal momento. Hay algo que está frenando esta conexión, pero es que siento que hay una retención de un impulso. El impulso verdadero de esta persona es acercarse, pero hay algo que lo impide. Ya te digo, puede estar en tu lugar, en tu caso, o puede estar en el lugar de esta persona. La cuestión es que hay algo que le impide dar ese paso. Vamos a ver si podemos averiguar un poco más. Ocho de copas, ¿se está soltando algo? Está por soltar algo porque todavía no veo que haya dado... O sea, es el primer pasito, sí, pero como que todavía no ha recorrido todas esas copas. Hay algo que esta persona está cerrando en su vida. Puede ser una relación de pareja, puede ser una relación familiar, o sea, alguien que... Porque hay algo que sale a la luz aquí del entorno y a esta persona le va a doler y va a salir de algo con dolor. entonces hay pasos que hay que dar antes de poder dar este paso importante hacia ti o viceversa, como os digo, puede ser que sea tu caso, que no quieras dar este paso hasta que hayas resuelto algo importante en tu vida porque el juicio está aquí. Esto es el momento presente, cosas que se están removiendo y fuertemente ha sido un eclipse muy muy fuerte con una energía muy fuerte también. que está soltando una indecisión, un desequilibrio, se está equilibrando, se está equilibrando su energía, su vida, en algunos casos es que está pensando... Sí, en muchos casos siento otra relación, la verdad. Se siente vigilada esta persona, se siente muy observada, es como que... Mira, esta persona ha estado todo este tiempo como tratando de dar la imagen correcta al entorno y en general también incluso a ti, pero es como que no se ha mostrado a sí mismo o a sí misma o no se ha sentido nunca libre para mostrarse tal cual es, posiblemente se haya sentido rechazado, ninguneado, o mal... como que se sentía mal mirado o mal mirada o algo así y es como sentir que siempre estaba bajo la mira, ¿no? como que siempre le están apuntando a él o a ella y siento que tenía esa necesidad de medir cada paso que daba, si se siente observado constantemente, es como si se sintiese constantemente a prueba esto es muy agotador energéticamente, mentalmente, emocionalmente, hay un agotamiento en esta persona, hay un aturullamiento en esta persona, en su cabeza, ¿qué te impediría a ti estar con esta persona o qué te impide a ti estar con esta persona? Diez de Pentáculo es precisamente que tú quieres el todo y es lógico, ¿no? tú quieres la versión completa de la historia, ¿no? no una parte, no, sobre todo si en algunos casos habéis sido el oculto o la oculta, aunque no veo que hayan habido, al menos no para la mayoría, aquí no ha habido intimidad, pues como una conexión muy intensa, muy fuerte, pero tú quieres todo, no quieres un poquito, perdón, en algunos casos también la emperatriz, en algunos casos también es, como os decía, si eres tú quien está en otra relación, pues precisamente lo que te impide es eso, ¿no? el que puedas estar valorando o sopesando que tanto, sobre todo los que tenéis hijos, ¿no? ¿qué tanto me merece la pena o cómo hago esto o de qué manera doy el paso porque aquí hay algo y siento mucho más, la verdad, que es de la otra persona, pero a algunas personas os puede estar pasando, que es como algo ya terminó, o sea, algo ya, si es la relación de esta persona con alguien más, ya esa relación ya no tiene ningún sentido, es como un estar por estar, ¿no? Conformismo, ¿cómo se dice la palabra? Está Mercurio Retro y a mí me afecta un montón, ¿ya lo sabéis? Soy Virgo, cinco de espadas, hay mucho conflicto, mucho sentimiento de culpa, quizá también responsabilidad, el sentirse responsable, si esto sea la otra persona, sí, la justicia y la reina de copas, ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago para acercarme a esta persona? ¿cómo lo hago para hacerlo bien, para ser justo o justa y honesto? Tanto consigo mismo como contigo, o consigo misma como contigo, hay algo que está roto, ya lo estábamos viendo, de hecho, está rotísimo, hay una relación aquí rotísima, pero hay un sentimiento de el hierofante, responsabilidad, compromiso, la templanza, lleva su tiempo esta persona, va despacio, va lento, pero va directo o directa, la verdad no veo que haya demasiado freno, la verdad no veo freno, sí veo que puede estar siendo un poco lento o lenta por su situación personal, porque como quiere dejarlo todo muy bien atado para que no haya perjudicados, esto es algo precisamente que esta persona debería entender, que siempre sale algún perjudicado, pero también forma parte de los aprendizajes de esas personas, lo bueno es que su intención es muy buena, es muy positiva, es hacer las cosas bien y me gusta esto, la verdad, vamos a ver ahora hacia dónde vais, yo quería sacar algunas cartas del oráculo, es que me emociono conforme voy viendo la lectura y me dejo cosas por el camino, vamos a ver qué mensajes tienen para daros, nuevo amor, alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva dentro, está diciendo, ya se conocían, en este caso dice relación kármica, pero no se trata de este karma de que la gente suele considerar como un castigo, siento mucho el tema de relaciones nuevas, pero sí un gran aprendizaje, venir de vidas pasadas, de hecho dice ya se conocían, es como si ya os hubieseis visto antes o encontrado antes química, si tenéis una conexión muy fuerte, haz limpieza, muy posible por ambas partes, pero sí que siento muy fuerte, bueno, como os decía aquí hay alguien que tiene que allanar el camino, su propia situación personal, tiene que modificarla, seas tú, sea la otra persona para poder avanzar con esta persona en tu vida, confianza y aprendan a conocerse mutuamente, sean relaciones nuevas, sean relaciones ya que venís pues de almas gemelas, llamas gemelas que estáis esperando un reencuentro, para los que venís de esas situaciones vais a encontraros con alguien totalmente cambiado, puedo deciros, pero la cuestión es que tienes que volver a conocer a esta persona exactamente igual que esta persona tiene que volver a conocerte a ti porque eres una persona totalmente distinta para los que venís de conexiones, de llamas gemelas y tal, ya no eres la misma persona y esta persona tampoco es la misma y tendríais que volver a conoceros para poder reconectar, creo que va a ser muy bonito esto y para los que sois nuevos, nuevas relaciones, nuevas conexiones, siento que ya hay una confianza en el otro, la verdad, creo que ya hay un confío en ti inconscientemente y dice aprendan a conocerse mutuamente, dice al revelarse el uno al otro sus secretos más importantes, refuerzan el vínculo que les une, creo que hay una conversación importante pendiente, vamos a extender esto un poquito, hay una conversación pendiente, creo que y no es que la tengáis pendiente, sino que va a ocurrir, esta conversación se va a dar, simplemente siento que vais a encontraros en un momento en el que de repente os abrís y esta persona se abre a contaros qué es lo que le ocurre realmente porque de verdad no siento engaño ni traición ni nada de eso, sino es como hay una situación complicada, siento que por ambas partes si no habéis conectado todavía con nadie pues esperar esta conexión porque está por llegar pero es como que hay cosas que se tienen que mira siete espadas y las de bastos hay cosas que tienen que salir a la luz y creo que en ese momento se van a revelar el hecho de conocer os va a ayudar a reforzar mucho esa confianza el confiar en el otro confiar en los tiempos confiar en la en lo que ha llegado a vuestra vida porque esto viene para quedarse vamos a ver paje de bastos reina de bastos perdón paje de espadas reina de bastos de nuevo veo el tema de la revelación a través de aprender algo algo se aprende algo se descubre que genera una gran revelación hay mucha pasión en esta conexión tres de pentáculos a mí esto siempre me habla de la colaboración creativa de empezar a hablar comunicarse generar más confianza generar más ¿cómo se dice? me ha hecho un ruido ¿cómo se dice? se dice mercurio retro crear juntos crear juntos es como que activáis vuestra chispa juntos esta persona también ay madre seis de copas esto es esta carta el ya se conocían puede ser alguien de ya que de una relación pasada tanto como puede ser alguien que venga de una vida pasada paje de bastos va a haber una comunicación mira para algunos hayáis vivido esta conexión ya o todavía no hay algo de ti que genera una paz en esta persona y unas ganas de crear que si os habéis alejado tanto si es del pasado muy pasado como si es un pasado reciente como si todavía no ha llegado si os habéis alejado es como que esta persona te recuerda mucho constantemente y piensa yo con esta persona crecía creaba o tenía esas ganas de crecer de crear y por eso es que se comunica se lanza a la comunicación porque te añora hay añoranza o te va a añorar sí reina de pentáculos es que tú eres paz eres luz eres estabilidad eres crecimiento creación eso es lo que esta persona siento que ha estado buscando toda su vida el carro y el loco y por eso pienso no puedo 22 11 cuando he dicho esto no puedo perder esta oportunidad que tengo con esta persona así que me lanzo tengo que lanzarme porque no puedo perder esto y eso es lo que está haciendo esta persona o sea es como va a meditar hay algo que se medita aquí hay como te decía una limpieza que hay que hacer pero de ahí es como me tiro de cabeza y me acerco a esta mira madre mía la emperatriz porque eres todo es que eres una energía de creación no eres paz en el fondo esta persona está sufriendo le está dando mil vueltas su cabeza no para hay energía de un poco de ansiedad lloros bloqueos no saber para dónde ir pensar que se ha terminado quizá en algunos casos me da lástima la acaricio porque me da lástima sentir que ya he perdido la oportunidad y en realidad no creo ni siento que sea así solo necesita esta revelación y lo que estábamos viendo anteriormente para dar el salto y el paso definitivo os va a contar cosas que os van a dejar en shock la verdad de todo lo que ha estado viviendo esta persona sin vosotros pero igualmente va a ser o sea a ti te va a dar tanta paz como tú le das a esta la persona el saber la verdad saber todo eso que tiene que salir a la luz amores como siempre gracias por acompañarme de corazón por estar aquí ya sabéis que os quiero millones y nos vemos en el próximo chao